Vamos a analizar el estudio Prevent Clot sobre aspirina, hueparina o opeso molecular para tromboprofilaxis después de una fractura. Mi asesor para esta actividad fue el doctor Jorge Donado que el día de hoy no nos pudo acompañar y tenemos hoy como servicio invitado al servicio de vascular periférico. Ya entrando en el contexto de este tema debemos decir que las lesiones traumáticas tienen un impacto tanto en mortalidad como en morbilidad. Para el año 2014 en los Estados Unidos se reportaron cerca de 136.053 muertes asociadas con trauma y en los departamentos de emergencia se atendieron 30.838.741 lesiones traumáticas no fatales. Esta es una gráfica de un estudio que es una corte retrospectiva entre el año 2006 y 2012 en el cual se analizaron 181.194.431 pacientes en los Estados Unidos que se presentaban al departamento de emergencias con trauma. Vemos que en los diferentes grupos de edad hay una proporción importante de pacientes por cada 100.000 personas y vemos que los picos más altos son en edades entre los 18 y los 45 años y en los pacientes mayores de 85 años. Ya con respecto a las personas de mayor edad que es un grupo poblacional que se suele atender bastante en el servicio de medicina interna las caídas son la principal causa de lesión en este grupo de personas. Para el año 2018 en Estados Unidos hay datos que indican que se dieron 3 millones de visitas a urgencia secundario a caídas en este grupo de edad y estas caídas fueron responsables de más de 950.000 hospitalizaciones. Este estudio sobre trauma en los adultos mayores incluyó 4.554 pacientes de 65 años o más que habían presentado traumas secundarios a caídas en casa o bien a lesiones automovilísticas. Acá vemos cómo este grupo poblacional son pacientes que se caracterizan por ser muy comórbidos. Vemos que hay una cantidad importante de esos pacientes que se presentan con diabetes, con hipertensión, con enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular. Por lo tanto son pacientes en los cuales el servicio de medicina interna suele estar como interconsultante. Y ya haciendo referencia a fracturas por fragilidad, las caídas pues son una importante causa o un factor que precede de manera importante las fracturas por fragilidad. Y de hecho en este estudio citado acá en la parte de abajo se registraron 1.5 millones de fracturas por fragilidad cada año en los Estados Unidos. Aquí en esta tabla podemos ver un resumen de estudios que si bien son antiguos nos indican la relación de los eventos de enfermedad tromboembólica venosa con fracturas. Vemos acá que en este estudio nos dio tromopropilaxis y efectivamente se dio una incidencia importante de enfermedad tromboembólica venosa del 58%. Y ya en estudios en los cuales se usaron manejos de tromopropilaxis, esta incidencia fue importantemente menor. Lo anterior pues nos permite decir que pues a pesar de que estamos hablando de pacientes en contexto de trauma, son pacientes muy comórbidos que sufren de enfermedades como hipertensión, diabetes, enfermedad coronaria y osteoporosis. Por lo tanto, este es un tema que no es ajeno al servicio de medicina interna, ya que es una especialidad que suele estar como interconsultante y suele estar acompañando la hospitalización de estos pacientes. Por lo cual es importante que tengamos conciencia y conozcamos este tema. Acá las vías son muy claras con respecto a las recomendaciones de la tromoprofilaxis en los pacientes en el contexto de fractura o en el contexto de cirugía ortopédica. Acá la guía CHES da una recomendación grado 1B a favor de la tromoprofilaxis en pacientes que son llevados a artoplastia total de cadera a rodilla, a cirugía de fractura de cadera u otra cirugía ortopédica mayor, dando una duración mínima de 10 a 14 días que incluso podría extenderse hasta 35 días en pacientes que tengan bajo riesgo de sangrado. Y en el caso de lesiones aisladas del miembro inferior que solo requieren inmovilización y que no necesiten manejo quirúrgico, se da una recomendación en contra de la tromoprofilaxis grado 12. Con respecto a los agentes aceptados para tromoprofilaxis por estos guías, aceptan tanto heparina de bajo peso molecular, heparina no fraccionada, antagonistas de los vitaminas K, DOACS y aspirina, en lugar de no dar ninguna tromoprofilaxis. Y pues en el caso de pacientes que son llevados a reemplazo total de rodilla o de cadera, van a favor de la parina de bajo peso molecular. En el caso de pacientes que son llevados a cirugía de fractura de cadera, aceptan cualquiera de los agentes ya mencionados, pero no recomiendan los DOACS. Y pues no hay una recomendación clara con respecto a cirugías de fracturas diferentes a cadera, por lo que se asume que no hay una preferencia de un agente sobre otro. ¿Qué hay de evidencia con respecto a las pirímenes en estos escenarios de tromoprofilaxis? Esta es una revisión sistemática y metanálisis publicada en el año 2014, que incluyó 8 RCTs para un total de 1.408 pacientes. Esos pacientes eran llevados a cirugía ortopédica mayor, bien sea una artroplasia total de cadera a rodilla o una cirugía de fractura de cadera. La intervención era administrar aspirina comparado con cualquier otro anticoagulante, con desenlace primario, que era eventos de trombosis venosa profunda próxima. Los anticoagulantes utilizados fueron enoxaparina, guarparina, heparina no fraccionada y danaparoid. Acá podemos ver en esta tabla una síntesis de los ocho estudios incluidos y pues llama la atención pues que las dosis de aspirina utilizadas dentro de la intervención son dosis muy variables, dosis tan bajas como 200 miligramos por día y dosis tan altas como 3.000 miligramos al día. Aquí se encontró, haciendo un compilado de los estudios, que había pues una heterogenicidad moderada y pues no se dieron desenlaces clínicamente significativos a favor de aspirina o a favor de los otros anticoagulantes y esto es consistente también al hacer el análisis de subgrupos, tanto para pacientes que fueron llevados a artoplastia de rodilla de cadera o pacientes que fueron llevados a cirugía de fractura de cadera. Ya acá, al ver el perfil de seguridad, esto referente hacia los eventos de sangrado, sí los resultados indican unos resultados hacia favor de la aspirina para reducir el riesgo de sangrado y esto nos permite decir que con respecto a la aspirina tenemos un buen perfil de seguridad. Sin embargo, pues acá en este estudio, los autores son enfáticos de las importantes limitaciones. Primero, limitaciones con respecto al tamaño de muestra, porque pues se consideró una muestra pequeña debido a que solo se incluyeron 1.408 pacientes entre 8 estudios. Lo otro, que es que se realizó una práctica que no es habitual en el escenario clínico de los médicos y es la realización de ultrasonografías para detectar trombosis venosa profunda en pacientes asintomáticos. Tercero, como ya lo vimos, el amplio intervalo en cuanto a la dosificación de la aspirina y pues también es importante decir que acá se incluyeron para este meta-análisis estudios muy antiguos. De hecho, 7 de estos 8 estudios son publicados antes del año 2000. Ya después, en el año 2018, salió este estudio en el New England Journal of Medicine, que es un estudio de 3.424 pacientes, un RCT de doble ciego en inferioridad, e incluyó pacientes que iban a ser llevados a proclastia de cadera y de rodilla. La intervención era administrarles Rivaroxaban por 10 miligramos hasta el día 5 posquirúrgico y luego se iba a continuar con aspirina en una terapia extendida. Para pacientes que fueron llevados a proclastia de rodillas, se iba a administrar por 9 días más y para pacientes llevados a proclastia de cadera, se iba a administrar por 30 días más. Contra, administrar Rivaroxaban de manera continua y teniendo como desenlace principal los eventos de tromboembolismo venoso sintomático. Acá, pues, con respecto al análisis estadístico, es importante mencionar que, pues, la no inferioridad solo se tuvo en cuenta para el desenlace primario, se estableció una P menor a 0.01 de no inferioridad y ya para evaluar superioridad con respecto, pues, a los desenlaces secundarios y también al primario, si se evidencia la no inferioridad, se estimó una P menor a 0.05 para evaluar la significancia estadística. Y acá, pues, los autores, pues, presentan los resultados de una forma bastante curiosa. Acá, pues, para el desenlace primario, se ve que no hay superioridad de la aspirina sobre el Rivaroxaban, pero sí los autores mencionan que para no inferioridad los resultados de este estudio están por debajo de la P de 0.01, por lo cual se puede decir que la aspirina es no inferior al Rivaroxaban. Sin embargo, pues, en este contexto, nosotros vemos como se ven las VHs que son muy claras y están a favor de cualquier tromoprofilaxis sobre no utilizarla. De hecho, aceptan aspirina, pero vemos que la evidencia para dar estas recomendaciones no es la mejor, pero sí, claramente, la aspirina se relaciona con un menor riesgo de sangrar. Ahora, ya acá es interesante mirar qué pasa con la aspirina desde la perspectiva del paciente. Tenemos este estudio publicado en el año 2015, incluyó 127 pacientes. Fue, pues, un experimento, por decirlo así, que se hizo en estos pacientes que estaban hospitalizados por cirugía o por cualquier especialidad médica y que dentro de sus órdenes de prescripción tenían por lo menos una orden activa de tromoprofilaxis subcutánea. Y estos esquemas de tromoprofilaxis incluían heparina sódica a dosis de 5.000 unidades cada 8 horas, 7.500 cada 12 horas, y enoxaparina a dosis de 30 unidades cada 12 horas o 40 unidades al día. ¿Qué se encontró? Que, pues, al preguntarle a los pacientes, 60% de los pacientes preferían la ruta enteral o preferían utilizar tromoprofilaxis oral, sobre todo porque 41 de esos pacientes tenían miedo a las inyecciones y también porque había dolor relacionado con inyección. 27% de los pacientes preferieron la ruta inyectable y, pues, 12.4% no tenían alguna preferencia de una ruta sobre otra. Ya hablando de la aspirina, en el contexto de fracturas, nos vamos a dar cuenta que la evidencia también es escasa y es limitada. Acá, este es un ensayo clínico abierto de 329 pacientes que fueron admitidos a un centro de trauma y esos pacientes tenían un diagnóstico de fractura de alguna extremidad de pelvis o acetabular y todas estas fracturas tenían indicación quirúrgica. Las intervenciones que se iban a realizar eran en oxaparina, a dosis de 30 miligramos dos veces al día y aspirina, 82 miligramos dos veces al día. Se evaluaron tantos desenlaces de eficacia que incluían muerte, tromoprofilaxis venosa profunda y de seguridad que incluían sangrado e infección profunda del sitio quirúrgico. Todos estos desenlaces evaluados 90 días después de la lesión. Acá, estos investigadores realizaron una prueba de clasificación global y un análisis ponderado del tiempo hasta el evento. Y con este análisis, ellos iban a determinar la probabilidad de superioridad de algún tratamiento sobre el otro. Acá, en cuanto a los resultados, pues se presentan 18 posibles combinaciones, teniendo en cuenta los cinco desenlaces que les mencioné anteriormente. Vemos que, pues básicamente, el 99% de los pacientes de aspirina y 98% de los pacientes de parina o peso molecular estuvieron libres de evento y vemos que ya para el resto de combinaciones de desenlaces no hubo diferencias importantes entre un grupo y el otro. De hecho, la diferencia más amplia que se ve es de un 3% entre la aspirina y la parina o peso molecular cuando hablamos de los pacientes que presentaron eventos de sangrado. Y ya acá tenemos un estudio publicado en 2022 que es un estudio retrospectivo que tomó pacientes entre 2008 y 2018. De los pacientes tomados, 522 de ellos eran llevados a miartroplastia y 619 eran llevados a artroplastia. Todas estas intervenciones quirúrgicas indicadas por fractura del cuello femoral. Acá lo que hicieron los investigadores, pues nos muestran primero que los pacientes recibieron diferentes esquemas de trombopilaxis, recibieron aspirina, warfarina, heparina de bajo peso molecular, heparina no fraccionada, inhibidores del factor 10A y clopidogrel. Y pues ellos lo que hacen es que los agrupan según si los pacientes son llevados a artroplastia total de cadera o miartroplastia. Y también pues los estratifican de acuerdo al riesgo que estos pacientes tienen para trombolbolismo menos. Después, pues de aplicarles una escala validad. Y pues ponen pacientes con riesgo estándar y pacientes con alto riesgo en ambos grupos. Ya después, en cuanto a los resultados, se encontró pues que había 1.98% de eventos trombobólicos venosos en el grupo de aspirina versus 6.7% con otros anticoagulantes. Y pues los investigadores cuando hicieron la regresión logística encontraron que la aspirina era no inferior a los otros anticoagulantes para la prevención de eventos de enfermedad trombobólica venosa. Sin embargo, pues con lo que hemos visto, es importante decir pues que con respecto a la aspirina como tromboprofilaxis en fractura, la evidencia que tenemos primero que todo es escasa y sale también de estudios observacionales y en el caso de estudios de intervención como lo vimos en el primer ensayo, son diseños que tienen una baja calidad de evidencia. Por lo tanto, llegamos al estudio para analizar el día de hoy. Este es un estudio publicado en el New England Journal of Medicine en el año 19 del presente año. Es un RCT multicéntrico que incluyó pacientes de 21 centros de Estados Unidos y Canadá con un diseño pragmático con propósito de una inferioridad que fue desarrollada por el grupo MET-ERC. La duración en total de este estudio fueron cinco años, un año sin reducción de planeación, 3.5 años para el reclutamiento del seguimiento de pacientes y 0.5 años para el análisis y la determinación de los resultados. El grupo MET-ERC, que fue quien hizo el estudio, hace referencia al consorcio de investigación de traumatismos mayores en las extremidades y está compuesto por más de 50 centros clínicos y un centro de coordinación de datos y se dedica a realizar estudios de investigación clínica multicéntrica con el objetivo de dar recomendaciones o dar pautas para poder realizar las mejores prácticas con respecto al tratamiento de lesiones graves de las extremidades. Los pacientes incluidos en este estudio fueron pacientes de 18 años o más con alguna fractura de extremidad que fuera tratada quirúrgicamente o fractura de pélvico acetábulo que fuera tratada quirúrgica o no quirúrgicamente. La intervención era administrarles aspirina como tromboprofilaxis contra heparina de ojo peso molecular y el desenlace primario era muerte por cualquier causa a los 90 días. Este desenlace primario pues inicialmente fue muerte por trombomorismo pulmonar y en enero del 2021 este desenlace fue cambiado a mortalidad por cualquier causa. Ya en las diapositivas posteriores les voy a explicar por qué fue que hicieron este cambio. Con respecto a los criterios de inclusión como bien dije anteriormente se incluyeron pacientes de 18 años o más que tuvieran fractura de miembro superior y estas fracturas iban desde el hombro hasta la muñeca o de miembro inferior desde la cadera hasta el medio pie que tuvieran indicación de tratamiento quirúrgico o fracturas de pelvis o acetábulo con tratamiento quirúrgico o no quirúrgico que tuvieran indicación de tromboprofilaxis de acuerdo al protocolo institucional del hospital en el cual estuvieran internos los pacientes. Acá pues importante decir que los pacientes además de la lesión ortopédica podían tener otras lesiones adicionales a la de los criterios de inclusión. Y pues con respecto a los criterios de exclusión se excluyeron pacientes que tuvieran fracturas de mano que incluían carpo, metacarpo y falanges y fracturas de antepie incluyendo los metotarsianos y las falanges que estuvieran en terapia anticoagulante a largo plazo que hubieran recibido una terapia anticoagulante por una trombosis aguda entre los últimos seis meses previos al estudio que hubieran presentado más de 48 horas desde la fractura y se excluyeron pacientes que previo a la presentación o la admisión a los hospitales hubieran recibido tres o más dosis de trombopropilaxis. Adicionalmente se excluyeron pacientes que fueran alérgicos a los medicamentos del estudio que tuvieran contraindicación médica para los anticoagulantes que estuvieran recibiendo dosis de aspirina mayores a 82 miligramos al día y pues que tuvieran enfermedades crónicas trombóticas que estuvieran en anticoagulación como trombofilias heredadas y adicionalmente que tuvieran una TPG menor a 30 o mujeres que estuvieran en embarazo o lactancia. En cuanto a la electricización esta electricización fue oculta a razón de uno a uno por bloques permutados de tamaños variables y fue realizada por medio de un sistema de gestión de datos en línea. Los investigadores estratificaron los pacientes según el centro médico y a pesar pues de que esta electricización fue oculta posterior a la electricización tanto los médicos como los pacientes conocían la asignación de los grupos sin embargo la tromboprofilaxis administrada para cada uno de los grupos se ocultó para fines de seguimiento aplicación y análisis de datos. Ya en cuanto a la intervención la dosis estándar de noxaparina perdón acá quedó un error en la diapositiva que fue el comparador fue 30 miligramos cada 12 horas subcutánea y pues fue una dosis que salió porque esta era la dosis comúnmente usada en los hospitales de trauma en Estados Unidos y Canadá. Sin embargo pues había una flexibilidad importante con respecto a la dosis debido a que podían darse cambios en la misma según los protocolos de cada institución y en función de la obesidad y de la tasa de filtración glomerular. Igual acá pues los investigadores en el texto no nos dan una aclaración sobre cómo era este ajuste de las dosis. Y ya pues para la intervención que fue la aspirina previo a este estudio había muchas dosis de aspirina reportadas para administrarla como tromboprofilaxis incluían aspirina 82 miligramos una vez al día aspirina 82 miligramos cada 12 horas 180 miligramos una vez al día o 325 miligramos cada 12 o cada 24 horas. Finalmente pues los investigadores optaron por utilizar la dosis de aspirina 82 miligramos dos veces al día debido a que con esta dosis se esperaba encontrar una reducción adecuada del riesgo de trombosis y un menor riesgo de sangrado y también pues porque el objetivo de ese estudio era reducir trombosis y no era aumentar efecto antiinflamatorio por lo cual no se utilizaban dosis de aspirina. Con respecto a la duración de la intervención esta tromboprofilaxis podía finalizar a la alta hospitalaria o podía continuar de manera ambulatoria de acuerdo a los protocolos de cada institución. Se consideraba adherencia al tratamiento de manera hospitalaria cuando los pacientes recibían por lo menos 80% de la dosis de tromboprofilaxis y de manera ambulatoria se consideraba que el paciente era adherente cuando utilizaba la misma medicación que se le asignó para el estudio de manera hospitalaria. Ya para el desenlace primario como les había comentado fue muerte por cualquier causa a los 90 días y bien les había dicho que este desenlace primario al inicio del estudio fue muerte por trombomorium pulmonar pero pues luego en enero del 2021 antes de finalizar el protocolo el plan estadístico de reclutar a los pacientes y revisar los datos se dio un cambio de este desenlace a muerte por cualquier causa a los 90 días y este cambio se dio por la preocupación de los investigadores con respecto a una clasificación errónea de la muerte debido al trombomorium pulmonar. Ya en cuanto a los desenlaces secundarios se incluyeron muerte por causa específica y más exactamente era una muerte relacionada con TEP posiblemente relacionada con TEP o con poca probabilidad de relación con TEP y para determinar cualquiera de esos tres grupos se utilizó una combinación entre autopsias entre la presentación clínica del paciente en los hospitales las imágenes y esta clasificación fue realizada por un comité de tres personas. Adicionalmente se incluyeron TEP no fatal que era un TEP de cualquier tipo masivo submasivo clínicamente significativo asintomático segmentario subsegmentario y una trombosis venosa profunda bien sea de cualquier tipo o subdividida en TBP proximal o TBP distal. Y ya en cuanto a los desenlaces de seguridad fueron desenlaces con respecto al sangrado complicación de la vida y complicación del sitio quirúrgico. Con respecto al sangrado era pues un sangrado en órgano crítico un sangrado que representara una caída de la hemoglobina mayor a 20 gramos por litro o una transfusión de por lo menos dos unidades de glóbulos rojos o un sangrado que llevara a la intervención. En complicaciones de la herida que se tuvieran que dar treinajes de la herida hematoma ceroma y en cuanto a complicaciones del sitio quirúrgico era una infección del sitio quirúrgico. Y pues todos estos desenlaces tanto los desenlaces primarios y secundarios de eficacia como los desenlaces de seguridad fueron analizados 90 días después de la aliaturización de los pacientes. Ya en cuanto al análisis estadístico los investigadores esperaban una incidencia del desenlace primario para el grupo control para los pacientes que recibían heparina del 1%. Calcularon un tamaño de muestra de 12.200% para un poder del 95% y pues la evaluación de la inferioridad se hizo teniendo en cuenta el límite superior de un intervalo de confianza del 96.2% con un margen de inferioridad de 0.75% que se estableció basado en encuestas a pacientes y cirujanos. El desenlace primario se iba a analizar por intención a tratar y en el caso de que los investigadores comprobaran la inferioridad iban a pasar a evaluar su superioridad. Acá pues en esta tabla vemos las características basadas de los pacientes vemos que tanto para el grupo de aspirina como para el grupo de heparina bajo peso molecular tenemos pacientes con unas características muy homogéneas acá destacamos sobre todo que son pacientes muy similares en cuanto a los antecedentes de enfermedad trombórica previa y en cuanto a la presencia de cáncer y pues adicionalmente la lesión que más tuvieron los pacientes fueron lesiones o fracturas en las extremidades inferiores. Acá pues inicialmente se reclutaron 57.332 pacientes 44.908 fueron excluidos porque cumplieron con los criterios de exclusión que ya mencionamos 6.646 no firmaron el consentimiento y 2.279 fueron excluidos del estudio por otras razones para un total de 12.424 pacientes que iban a ser llevados a aleatorización. De los pacientes llevados a aleatorización 6.215 fueron asignados a recibir aspirina y 6.209 asignados a recibir heparina o preso molecular. Finalmente se incluyeron 6.101 pacientes en el grupo de aspirina y pues 5.908 pacientes tuvieron el desenlace primario se les pudo conocer el desenlace primario y pues estos pacientes fueron reducidos debido a que como vemos acá fueron pues excluidos del análisis final debido a una falta de herencia de tratamiento. Finalmente pues se analizaron en el grupo de aspirina 6.101 pacientes por intención a tratar y quedaron al final 5.505 en el análisis per protocolo y en el grupo de heparinas 6.610 pacientes en el grupo por intención a tratar y al final 5.170 pacientes en el análisis per protocolo. Ya acá en cuanto a los resultados vemos que para el desenlace primario se presentó mortalidad por cualquier causa de los 90 días en 0.78% de los pacientes con aspirina y en 0.73% de los pacientes con heparina o peso molecular y acá pues la medida de sucesión que nos indican los autores es una diferencia de riesgos y vemos que pues no hay una diferencia estadísticamente significativa en términos de superioridad entre un grupo sobre el otro como podemos ver acá también en esta gráfica de Kaplan-Meyer y esto es consistente con el análisis de subgrupos que hacen los investigadores teniendo en cuenta la edad de manera que vemos que pues tanto en pacientes mayores de 60 años como menores de 60 años no hay resultados que indiquen superioridad de la aspirina sobre parina o peso molecular y aquí con respecto a los desenlaces secundarios tanto de eficacia como de seguridad vemos que no hay diferencias significativas con respecto a la muerte relacionada con trombo pulmonar tampoco diferencias significativas con respecto a tromboembolismo pulmonar no fatal pero sí se ve que en el grupo de aspirina hay un mayor riesgo de cualquier tipo de trombosis venosa profunda pero más exactamente un mayor riesgo de trombosis venosa profunda distal y ya acá mirando este gráfico el gráfico de la inferioridad recordemos que el margen de inferioridad que establecieron los investigadores fue de 0.75 y vemos como acá se ve que la aspirina es no inferior a la heparina bajo peso molecular para los desenlaces pero que tampoco es superior y con respecto a los desenlaces de seguridad que incluían como bien lo hemos dicho complicaciones relacionadas con el sangrado no hay diferencias significativas entre un grupo y el otro ya pues en cuanto a la discusión es importante mencionar que los autores son enfáticos en que se eligió muerte por cualquier causa como desenlace primario debido a su relevancia clínica a su confiabilidad científica y que también en una revisión de Cochrane de tromboprofilaxis era el desenlace primario que se establecía adicionalmente ellos eran conscientes de la importancia de la prevención de enfermedad trombólica venosa no fatal al comparar agentes para tromboprofilaxis y es por eso que incluyeron dentro de los desenlaces secundarios la incidencia de TEP de trombosis venosa profunda y desenlaces de seguridad sin embargo exponen cuatro limitaciones en este estudio la primera como bien vimos en los criterios de inclusión era que permitieron la administración de por lo menos dos dosis de parinas de bajo peso molecular como parte de la atención estándar antes de tener consentimiento formado para el estudio y pues que había una variabilidad pues en cuanto a las dosis y en cuanto a la duración debido a que no exigían estrictamente una duración igual de la tromboprofilaxis y pues todo esto debido a la característica pragmática del diseño del estudio y a la variabilidad en cuanto a las recomendaciones de las diferentes guías de práctica clínica por lo que los pacientes interrogan si es por lo que los investigadores interrogan si esto podría influir en los resultados la tercera limitación y que es propio del RST del RST pragmático es que pues todo un diseño abierto y pues la cuarta es el cambio en el desenlace de muerte por tromboprofibocumonar a muerte por cualquier causa por lo que los investigadores mencionan que pues a favor de aspirina tenemos que es inferior para mortalidad por todas las causas claramente pues es un medicamento más económico comparado con la paritina de bajo peso molecular y pues no hay diferencias con respecto a mortalidad por TEP y también pues al desarrollo del tecnofatal y pues por otro lado tenemos la enoxaparina pues que es un medicamento más costoso y pues que se relaciona con menos eventos de trombosis de noza profunda por lo que los investigadores mencionan que pues los clínicos deberíamos sopesar las características a favor de la aspirina y pues las características a favor de la enoxaparina para tomar la decisión en cuanto a la tromboprofilaxis en el contexto del paciente con fractura ya en cuanto al análisis JAMA pues en la aleatorización si se hizo una aleatorización a razón de uno a uno los pacientes fueron seguidos de manera completa debido a que se hizo un análisis por intención al tratar el cegamiento como bien vimos no estuvo presente en ese estudio lo cual es compatible con su característica de RSD pragmático si tuvimos una homogeneidad en cuanto a los brazos y en cuanto a las características de los diferentes grupos de pacientes no hubo cointervenciones entre ambos grupos y pues con respecto a la magnitud del efecto como vimos la medida de sucesión que nos proponen los investigadores es una diferencia de riesgos que pese a que muestra alguna tendencia de aumento de riesgo de muerte por cualquier causa de eventos de tromboembolia venosa con el uso de aspirina pues no son diferencias estadísticamente significativas debido a que toca el valor nulo pero lo que nos interesaba acá era que había una no inferioridad de la aspirina comparada con la enoxaparina con respecto a la aplicabilidad a los pacientes yo lo pongo en duda debido a que a pesar de que es un RCT pragmático que tiene buena validez externa tengo dudas con respecto a la presentación de la aspirina utilizada porque no es una dosis que se suele utilizar normalmente en nuestro contexto y pues adicionalmente aquí pues los pacientes cumplen unas características que se suele salir también de nuestro contexto y es que solo se incluían pacientes que fueran atendidos dentro de las primeras 48 horas desde la fractura y vemos pues que en nuestra práctica clínica muchos de los pacientes que están hospitalizados por cirugía o que tuvieron trauma vienen de centros de referencia y pues han pasado más de 48 horas desde la fractura hasta el primer contacto con el médico y también acá pues no hay claridad con respecto a las comodidades del paciente sería bueno acá que los investigadores hubieran aclarado las comorbilidades con respecto a la diabetes a la hipertensión con respecto a la osteoporosis evidentemente pues los resultados son clínicamente importantes y pues sí es importante la relación en cuanto a los beneficios los eventos adversos y los costos porque tendríamos aspirina que nos reduce la mortalidad por todas las causas y la incidencia porque tendríamos aspirina que no es inferior para la reducción del desnace primario y pues que es un medicamento mucho más económico y que tiene mayor facilidad para los por parte de los pacientes ya pues como conclusiones personales pues es importante decir que este tema no es ajeno al servicio de medicina interna ya que nosotros como servicio usualmente somos interconsultantes de este tipo de pacientes que está clara la indicación de tromboprofilaxis después de una fractura que requiere intervención quirúrgica y que pues con este estudio tenemos resultados a favor de la no inferioridad de la aspirina lo cual es alentador en nuestro contexto debido a que es un medicamento más económico más cómodo para usar para el paciente y pues esto favorecería tanto el sistema de salud y la adherencia al tratamiento de los pacientes sin embargo pues quedan unas dudas sobre las características de los pacientes para poder aplicar los resultados pero el hecho de que se haya visto de que la aspirina no fue superior para mortalidad ni tampoco para la prevención de enfermedad trombórica venosa y pues en este estudio no se encontró un mejor perfil de riesgo me permitiría seguir utilizando enoxaparina con tranquilidad y esperar pues estudios posteriores para ya tomar una conducta con respecto a la utilización de aspirina como tromboprofilaxis en el contexto de pacientes con fracturas muchas gracias bueno muy bien hombre muy interesante el tema pues muy bien presentado el artículo es un tema pues de importancia pues en la práctica clínica como tú mismo lo dices pues los pacientes con fracturas cuando cada paciente ortopédico pues termina siendo consultados al servicio de medicina interna para las múltiples complicaciones dentro de ellas pues bueno para definir la tromboprofilaxis porque estos pacientes son de riesgo como todos lo sabemos con respecto a esto pues hay una cosa clara y contundente en la indicación de paciente ortopédico como tú le decías al principio o sea la indicación contundente de la tromboprofilaxis en paciente ortopédico son aquellos que tienen cirugía ortopédica mayor la cirugía ortopédica mayor son los que tienen en plazo articular de cadera rodilla o fractura de cadera cierto es una rara recomendación uno ve según las guías del CHES y ahí no hay ninguna duda con respecto a la tromboprofilaxis el tratamiento o el medicamento de elección ahí pues uno podría decir que tradicionalmente ha sido la heparina bajo peso molecular aunque bien sabemos que los anticoagulantes orales directos pues han ido como reemplazando las heparinas de agua molecular en todo este escenario inclusive en la tromboprofilaxis con excepción de la fractura de cadera donde los donde los diagnósticos pues como autorizados por las guías porque no hay ensayos contundentes con respecto a esta a esta indicación y la aspirina la tienen ahí como como método de tromboprofiláctico también en estos escenarios de cirugía ortopédica mayor desde las guías CHES de 2012 donde ya la empiezan a mencionar y la ponen ahí como también una indicación o por lo menos como permitido su uso aunque sin el nivel pues como de como contundente con respecto a la evidencia ahora otro escenario distinto en ortopedia son aquellos pacientes con fracturas por debajo de la rodilla tú mismo lo decías que cuando no es quirúrgico no hay una clara indicación de tromboprofilaxis lo mismo en el miembro superior las guías no hablan pues de una tromboprofilaxis en pacientes con fracturas del miembro superior y cuando no son quirúrgicas ahora cuando son cuando son quirúrgicas tampoco hay una contundencia y básicamente uno como que individualiza y la tromboprofilaxis tiene una clara indicación cuando además de la fractura por debajo de la rodilla se suman otros otros factores de riesgo que ponen valga la redundancia es más riesgo al paciente de tener trombosis estas son por ejemplo ha tenido una trombosis menos a profunda previa para gente que tenga un cáncer o desea mórbida uso concomitante de anticonceptivos orales o cuando la cirugía dura más de más de 90 minutos en esos casos pues es imperativo el uso de la tromboprofilaxis si no se suman esos factores de riesgo uno podría como contemporizar y mirar también riesgo de sangrado entonces la evidencia no ha sido como contundente en este escenario ahora este artículo mete como todos los pacientes en un mismo costal llama la atención pues también ahí lo que tú mencionaste la dosis de la aspirina y también la dosis de la noxaparina si bien esa dosis de noxaparina se ha usado en otros estudios de tromboprofilaxis cuando comparan anticoagulantes orales directos con la noxaparina se ha usado esa dosis en algunos de los estudios pues aquí también llama la atención que se usa esa dosis doble de noxaparina que no es la que la que tradicionalmente usamos por lo menos en nuestro medio y tampoco es la dosis de aspirina pues como que nosotros diríamos que usamos pues como de rutina esa dosis dos veces al día sin embargo es a la que pone el estudio me llama pues la atención que ponen a todos los pacientes dentro del mismo los echan dentro del mismo costal y no diferencian los factores de riesgo de cada uno de ellos porque ya pues como lo dije previamente entre más factores de riesgo tenga paciente más riesgo de tromboprofilaxis y no es lo mismo un paciente joven con una fractura porque tienen desde 18 años para arriba no es lo mismo un paciente joven de 18 o 20 años con una fractura por debajo de la rodilla a un viejito de 70 años con una fractura que además de eso el viejito es además de la edad es hipertenso es obeso es diabético etcétera o ha tenido trombosis previa o que pronto tenga un cáncer entonces no es como difícil pues como meterlo a todo en el mismo costal y otra cosa que me llama la atención es la duración o sea en general o en conclusión no sabes el estudio no podemos decir o no sé si te queda claro cuánto fue el tiempo de la tromboprofilaxis una vez el paciente estuvo por fuera del hospital porque dicen que en promedio recibieron como 8 dosis de tromboprofilaxis mientras estuvieron hospitalizados pero por fuera la hospitalización cómo fue y cómo fue la diferenciación los que tenían pues fractura de la rodilla y los que tenían por debajo de la rodilla más sin embargo pues los resultados son como algo que me parece contundentes con respecto a la no inferioridad de la aspirina versus la heparina bajo peso molecular como tromboprofilaxis en este contexto en este escenario con un poquito más de trombosis venosa profunda quien recibió aspirina en comparación con quien recibió heparina bajo peso molecular pero este hallazgo no se resolvió por lo menos en la mortalidad eso es como básicamente lo que tengo yo como por el comentario que tengo que hacer con respecto a la presentación y al artículo muy bien presentado hermano Nico haceme un favor será que puedes tener un momentico la tablita de los criterios de inclusión exclusiva que quería como aportar alguna situación hermano frente al estudio yo creo que ya lo que tú dijiste y el doctor Weimar nos aportaron pues ahí están la mayor parte de los tópicos que este trabajo tiene hay varias situaciones que yo quisiera aportar la primera es que obviamente la enfermedad que escogieron para este estudio donde más impacto tiene es la fractura de cadera ¿cierto? la fractura traumática y eso tiene un estándar de oro para disminuir la mortalidad en un centro de trauma ¿cierto? que es una cirugía temprana entre las 12 y las 24 horas y que el paciente al otro día esté haciendo apoyo idealmente en bipedestación en las primeras 24 horas probablemente eso es lo que más impacte en el riesgo de un fenómeno tromboembólico en los siguientes 7 días pues sin dejar de lado obviamente lo que ya el profe nos mencionó los factores del riesgo del paciente y el trauma quirúrgico que acuérdense pues que ponerle un clavo cefalomedular o ponerle una prótesis de caer a un hueso osteoporótico que es una hebrita de nada pues obviamente aumenta el riesgo de sangrado aumenta el trauma quirúrgico la liberación de citoquinas etcétera etcétera que van a favorecer el evento trombótico proximal pero hay varias situaciones hombre que obviamente nos llaman la atención y usted ya bien lo dijo nuestros pacientes son distintos nosotros pues recibimos remisiones antes de las 48 horas no se cumplen esos estándares de cirugía el paciente incluso nos llega ya anémico con delirium con atelectasias que lo van postrando y no logramos a veces ni siquiera cuando nos llaman ya como grupo clínico es al manejo de complicaciones y no logramos ni tener la bipedestación después de esas 72 horas excepto pues que que sea un caso local y en eso pues usted tiene toda la razón a mí me llama la atención mucho de ese estudio yo no sé si vos viste o pensás que pueda tener algún efecto sobre el desenlace es que se incluyan pacientes con fracturas de miembro superior solamente como lo ves ahí si usted ve en la tabla 1 hay 700 pacientes en cada grupo que tenían fractura de miembro superior y personalmente no sé cuál era la indicación de colocarle tromboprofilaxis a un paciente que tiene una fractura de radio distal cierto o una fractura de antebrazo pues de diafisiaria o una fractura de codo que en esencia pues los estándares y los lineamientos actuales del manejo de estas fracturas no incluyen la tromboprofilaxis y no sé si vos pensás que pueda influir sobre el estudio y lo segundo para como esto es un espacio abierto y para no popularizar es muy importante en lo que el mensaje pues ASA no es inferior a enoxaparina no recuerden que hubo criterios de exclusión importantes cierto si quieres pasa a la siguiente página Nico de los criterios de exclusión exactamente el paciente que ya viene tomando aspirina fue excluido incluso del mismo estudio cierto o los pacientes incluso tienen depuración de creatina por debajo de 30 fueron excluidos de este estudio es decir esa conducta no se puede tomar para esos pacientes e idealmente deben estar en las condiciones que vos mencionaste ahora sí contame vos qué pensás de esos 700 pacientes hombre que incluyeron con solo fracturas de miembro superior sí de acuerdo de hecho a mí también me quedó la duda pues porque para los pacientes con fracturas de miembro inferior está claro pero pues los investigadores en el estudio nunca aclaran esa parte de las fracturas de miembro superior a mí me quedó pues asumir que pues eso lo hacían de acuerdo pues a las las recomendaciones de la guía chest pero pues realmente ellos no son muy claros en el estudio acerca de esa parte no sé si el doctor si el doctor Weimar de pronto dice algo de esa recomendación uno tromboprofilaxis a partir de la guía de fracturas de radio estal fractura de codo que usualmente pues no es un escenario en ortopedia ni en medicina interna que nosotros estemos familiarizados a colocar tromboprofilaxis basado en en alguna ecuación no es corto sí sí pues como le dije pues ahora en mi intervención pues no hay no hay como hallazgos contundentes para colocar tromboprofilaxis tanto en fractura de por debajo de la rodilla no quirúrgica como en fractura de miembros superiores y entonces pues yo no me había percatado como eso que tú acabas de decir el número de pacientes que incluyeron con fractura de miembros superiores probablemente eso arrastró pues como la conclusión a favor de las en un escenario donde realmente no hay una indicación de arthomoprofilaxis como tú lo dices a no ser pues pacientes que tengan otras comorbilidades como lo mencioné previamente que terminan no dándole arthomoprofilaxis no tanto por la fractura y no porque la fractura se suma a otra situación de hospitalización tiene un montón de comorbilidades y la fractura de miembros superiores es un factor de rígoma para que haga eventos tromboembólicos porque por lo demás una fractura y la de miembros superiores en pacientes sin factores de riesgo no hay una recomendación para darle tromoprofilaxis y si incluyeron estos pacientes aquí en este en este estudio sin mencionar pues como dije previamente como los factores de riesgo adicionales que tenían como para tener indicación de tromoprofilaxis que no lo vamos a poder saber entonces probablemente eso se alteró o afectó pues el resultado del estudio con respecto a la no inferioridad de la aspirina con respecto a la parina bajo peso molecular interesante eso buenos días profes ¿cómo están? yo me uno pues a los comentarios que ya hizo el profe John Weimar estoy de acuerdo es decir el estudio mete en un en un gran digamoslo así conjunto pacientes muy disímiles tan disímiles que como Robert lo anota hay pacientes con fractura de miembro superior ¿cierto? donde la la tromoprofilaxis no estaría indicada y y de pronto sería útil si estudios posteriores nos dicen qué puntaje por ejemplo de Caprini tuvieran cada uno de los de los de los grupos de tratamiento y así nos daríamos cuenta con todas las dificultades del puntaje Caprini su validación etcétera etcétera pero al menos es lo que tenemos desde 2005 para intentar predecir el riesgo trombótico en los pacientes con trauma si el riesgo de Caprini con más de 10 le da tromboprofilaxis y cirugía y miembro inferior que incluye cadera ya le dan puntos para que se se suba de 10 entonces sí sería muy interesante tener esa caracterización a futuro de estos pacientes porque no no le queda no claro la indicación eso es lo primero lo segundo que quería comentar era que este es un estudio abierto es decir los que sabían que les daban aspirina le daban la PEP los que sabían que les inyectaban la NOXA les daban la inyección entonces en un estudio abierto los autores deberían cuidarse mucho de las cointervenciones y de la adjudicación del desenlace entonces por la adjudicación del desenlace como es un desenlace que es trombosis pues probablemente no tengan mucho problema aunque ellos lo cambiaron en el protocolo le hicieron una enmienda entonces queda uno con la duda por ahí y el segundo punto de las cointervenciones sí puede ser importante porque claro yo sé que a este le estoy dando aspirineta y a este estoy dándole noxaparina como es abierto algún médico puede tener la sensación de decir ve me parece que aspirineta es muy poquito para este paciente démosle un poquito de parina no fraccionada porque no sé de pronto se nos trombosa entonces las cointervenciones que surgieron durante el RCT en un estudio abierto si yo no las declaro puedo tener el sesgo de esa cointervención y aparentemente dar una sensación nuevamente con lo que ya dijimos que aspirineta es no inferior lo otro que siempre es recomendable en esos estudios de no inferioridad es preservar tanto como sea posible el efecto del tratamiento estándar y esa preservación tiene que ver con dos cosas uno ¿cómo hicieron ellos para establecer el delta no inferioridad? ¿de dónde se lo sacaron? FDA estudios previos sería muy bueno hacer como una investigación al respecto porque claro si mi delta inferioridad es 30% voy a tenerla muy duro para demostrar la no inferioridad pero si mi delta es 5 el más bajito la tengo más fácil eso es lo primero en tanto no inferioridad y en no inferioridad pues estos autores sí mostraron que en el análisis por protocolo y en el análisis por interacción de tratar revelan resultados que son similares pero de nuevo queda la duda en qué tipo de pacientes se incluyeron como criterio de inclusión para darles tromboprofilaxis las cointervenciones y el desenlace que fue enmendado a la mitad o en el transcurso del RCT entonces yo creo que la conclusión que Nicolás saca que todavía no me muevo de noxaparina no me muevo de los escenarios usuales de anticoagulación en miembro inferior cuando es quirúrgico por debajo de la rodilla y en miembro inferior siempre que sea cadera creo que debe permanecer y como dijo Robert pues esos pacientes que incluyeron con fractura de miembro superior que pues uno no se explica cómo los incluyen ahí en el RCT ya ¡Gracias!